Carlitos Acuña, bueno, emocionante hoy el homenaje que le ha hecho la Confederación General del Trabajo a la compañera Eva Duarte. Sí, emocionante porque además del homenaje que uno le hace todos los años, este año hecho en la puerta de la Confederación General del Trabajo tiene un alto contenido emotivo porque justamente de acá se la llevaron los militares, la sepultaron en Italia como ANN durante tantos años y después al ser reprateado sus restos la llevaron a la Recoleta. Yo estoy seguro que se le hubieran preguntado si ella quería estar en la Recoleta o si ese era el último lugar. Por algo ella eligió la Casa de los Trabajadores para descansar y no la dejaron descansar. Por lo tanto creo que corresponde que las autoridades de la Argentina se pongan todas de acuerdo con la Confederación General del Trabajo que vuelva al lugar donde ella deseaba descansar y que sea de paso para después estar al lado de los restos de sus compañeros que seguramente lo está esperando en San Vicente y nosotros vamos a tratar de cumplir esa tarea de esos deseos de ellos. Carlos, yo sé que ustedes no quisieron politizar este acto y es puramente un homenaje y lo dejaron más que claro. Pero ¿qué le falta a la Argentina hoy de Eva Perón? ¿Qué le falta a todos? No hay trabajo, la gente está siendo despedida, suspendida, las pymes están cerrando, los comercios están cerrando. Lo único que hay es una especulación financiera enorme y no vemos posibilidades de salir cuando tenemos un gobierno que el problema mayor es cuando no reconoce uno que tiene problemas. Uno, yo digo siempre que no hace macana, que no hace nada, pero si no hace macana y puede recapacitar y recomponer eso, tienen que hacerlo porque por delante están las familias argentinas. Carlos, y yendo más a tu situación personal, ¿crees que el gobierno te apuntó a vos o es un mensaje para todo el movimiento obrero y para la CGT específicamente? No, nosotros no tenemos ningún problema. Y no le llevamos la punta y no hay nada que nos amedrente porque cuando uno anda tranquilo no tiene problemas. Así que si las empresas no le pagaron los impuestos a la FIN no es un problema nuestro, porque además todo lo que pagamos está autorizado por la FIN. Gracias, Carlos. No, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.